¿Qué es? Casey me dijo que dejará a Veronica en su despacho, pero se refería a dejarla dentro del transportín. ¿Parece una prueba de resistencia estructural? ¿No tendríais que estar fuera atendiendo el rastrillo? Es que... ¿Qué leches es eso? Verón y gata. ¿Y qué hace en mi parque? Ambulancia 61, persona en riesgo, 736 de... ¡Tenemos que irnos! Vosotros, encerrad a ese animal y llevadlo fuera. Ahora. Vale. Vamos. Sí.